Evangelio del Día, Martes 24 de Mayo, 2016 Epístola Primera de San Pedro Hermanos, esta salvación ha sido objeto de la búsqueda y la investigación de los profetas que vaticinaron sobre la gracia destinada a ustedes. Ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo que estaba presente en ellos, y anunciaba anticipadamente los sufrimientos reservados a Cristo y la gloria que les seguiría. A ellos les fue revelado que estaban al servicio de un mensaje destinado, no a sí mismos, sino a ustedes, y ahora ustedes han recibido el anuncio de ese mensaje. Por obra de quienes bajo la acción del Espíritu Santo, enviado desde el cielo, les transmitieron la buena noticia que los ángeles ansían contemplar. Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente, y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando se manifieste Jesucristo. Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sean santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo responsorial. El Señor da a conocer su victoria. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria. Su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor tierra entera. Gritad, victoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Evangelio según San Marcos. Pedro le dijo a Jesús, Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo, recibirá el ciento por uno en casas, hermano y hermanas, madres, hijos y campos. En medio de las persecuciones y en el mundo futuro, recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santo, te damos gracias por habernos dado un nuevo día más de vida, y hasta este momento. Te pedimos, Padre, que nos sigas inspirando a través del Espíritu Santo. Permítenos vivir alerta, para recibir la gracia que recibimos de tu parte. Permite que no procedamos a los malos deseos, pues no ignoramos más tu palabra, Padre mío. Haz que siempre seamos fieles a ti, que sigamos tu camino. Permite, Padre, que abandonemos todo y dejemos lo esencial. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Guía siempre nuestros pasos, nuestras acciones y palabras. Hoy, como siempre, Padre mío, te pedimos que concedas salud a quienes en este momento la necesitan. Socorre a quien en estos momentos eleva su plegaria especial al cielo. Escúchalo, Padre, y dale pronta solución. Bendice, Señor, a cada una de las personas de este mundo. Muchas gracias por acompañarnos en el Evangelio de hoy. Recuerda suscribirte a este canal para que nos sigas acompañando a escuchar la palabra de Dios. Comparte el video a tus seres amados para que cada vez sean más las familias a quienes llega la palabra de Dios. Para que Padre Santo nos escuche, nos reconforte, nos dé aliento y fuerza para seguir adelante. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Te agradecemos con infinito amor el que formes parte de esta hermosa comunidad de oración. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!